Cambiamos de deporte y como siempre el boxeo, dándole alegrías a este país. Jessica Caicedo es la primera mujer campeona mundial, nació en Palmira. En la división de los 81 kilogramos, la palmirana Jessica Paola Caicedo Sinisterra enfrentó a la boxeadora de la India, Kachari Bagyabati. La boxeadora Vallecaucana logró vencerla en decisión dividida 3-2 en el combate de la ronda de cuartos de final. Con su triunfo, Jessica Paola Caicedo Sinisterra avanzó a la semifinal del campeonato mundial de boxeo que se realiza en Nueva Delhi, en la India, fase en la que tendrá como rival a la bielorrusa Victoria Kevikova este jueves. La pugilista Vallecaucana ya aseguró presea de bronce en la división de los 81 kilogramos y se convierte en la primera medallista en la historia del boxeo colombiano. Creemos que con el esfuerzo mancomunado se pueden lograr grandes éxitos y es como en este momento nuestros deportistas del Valle del Cauca y precisamente de Palmira están teniendo altos resultados a nivel internacional. Jessica Paola Caicedo Sinisterra hace parte del programa Talentos de la Alcaldía de Palmira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!